cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá amistad no haga amistad con quien no pueda invitar a cenar a su casa definitivamente uno a su casa no invita a cenar a todo el mundo por supuesto que no vuelva a ser amigo de una persona que usted diga a este lo podría invitar a cenar a mi casa disfrute de verdadera y de verdad la compañía de sus amigos disfrute de verdad la compañía de sus amigos esté dispuesto a ayudar a sus amigos no busque buenos amigos simplemente sea buen amigo buenos amigos son buen patrimonio tenga de amigo un buen comerciante tenga de amigo un buen político tenga de amigo un buen pastor ministro sacerdote a propósito de políticos yo viaje durante unos siete meses con luis carlos galán sarmiento viajábamos en el muchas veces en el mismo avión no era el avión de richard kirby el que fuera presidente de coca-cola yo trabajaba para la cadena caracol de colombia y llamé a matt determinó que luis carlos galán sarmiento debería tener un periodista asignado a su campaña porque se requería equilibrio en la información así como el doctor lópez tenía un periodista y el partido conservador el otro luis carlos galán tenía el suyo trabajaba para caracol pero era una persona que viajaba permanentemente al lado del doctor luis galán salmiento y obviamente tuve la oportunidad de hablar muchas veces con él y con pilar calderón quien era su jefe de prensa y con gloria pachón y con el doctor emilio real que jugaba polo y manejaba toda la parte logística de la campaña yo le escuchaba galán hasta ocho discursos al día el ser humano inteligente ser humano un gran autor de discursos una persona que tenía el país en la cabeza una persona que iba a ser presidente de la república antes de que las mafias lo asesinaran como lo asesinaron asesinato que adicionalmente también tuve que cubrir porque ese día yo estaba encargado de todos los servicios informativos de la cadena caracol de colombia y me llamó jose blackburn representante a la cámara quien fuera también presidente de telecom y me dijo germán hay algo raro porque voy para soacha un discurso de luis carlos y hay un trancón y nosotros comenzamos a averiguar a qué se debía el trancón y logramos hablar con las personas de soacha y logramos realizar una transmisión donde narramos paso a paso la terrible noticia del asesinato del doctor luis carlos galán sarmiento pero a propósito de políticos me decía el doctor luis carlos galán sarmiento que en el congreso de la república existe el 70 por ciento de la peor gente que tiene el país eso decía galán el 20 por ciento son normalitos y el 10 por ciento son personas absolutamente excepcionales con una preparación con un conocimiento con una responsabilidad incluso con honestidad y transparencia que son realmente excelentes no pero también hay algunas personas que no merecerían tener esa dignidad en el congreso de la república bueno de todas maneras dicen que hay que tener de amigo también a un político tenga de amigo un buen pastor ministro sacerdote eso es muy importante hay sacerdotes absolutamente maravillosos esos sacerdotes pederastas esos sacerdotes abusivos esos sacerdotes que han violado niños y que no tienen perdón esos sacerdotes no pueden empañar el nombre ni la trayectoria ni la historia de algo tan grande como la iglesia católica y todas las creencias tienen que ser respetadas no la regla de oro de la conversación dice yo respeto su manera de pensar en cuando no la comparta entonces tenga de amigo un buen pastor un ministro sacerdote tenga de amigo un buen periodista eso es importante tener de amigo un periodista tenga de amigo un buen profesor de universidad yo soy profesor de universidad oiga y a mí yo digo que no hay nada más rico que el mundo universitario no cuando yo voy por ejemplo a forum de la universidad de la sabana o estoy en la universidad del rosario o en cesa incolda y termina uno clases por ejemplo en forum de la universidad de la sabana las doce y media un sábado y se queda almorzar ahí en los restaurantes donde almuerzan estudiantes y profesores ese intercambio con los profesores cuando uno se sienta con cuatro profesores y almuerza y los escucha no esos son momentos inolvidables y maravillosos más yo casi no hablo pero pero eso sí escucho y aprendo yo ya lo he dicho yo hablo en mis informes de radio y hablo en mis conferencias en mi vida social yo prácticamente no hablo yo puedo estar con 14 personas 16 personas en una reunión social 6 horas o siete horas y hablo dos minutos porque me gusta mucho escuchar y me encanta escuchar el ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla porque cuando usted escucha aprende cosas nuevas cuando usted habla repite cosas que usted ya sabe entonces tenga de amigo un buen periodista tenga de amigo un buen profesor de la universidad tenga de amigo un escritor yo que soy periodista y escritor soy un buen prospecto para que me cojan de amigo ojalá que sea las amigas no bueno también los amigos porque hay personas muy valiosas de las que uno puede aprender muchísimo recuerde que gente amistosa tiene sana vida cuando diga lo siento mire a los ojos del otro cuando diga lo siento realmente es porque lo siente de verdad un niño es como la mano de dios en una casa estos conceptos ya lo leí pero me encantaron no y este miguel ángel cornejo nos recuerda que cada uno es arquitecto de su propio destino el destino se lo forja a uno todas las acciones tienen consecuencias las acciones buenas tienen consecuencias y las malas tienen consecuencias todo lo que usted haga tiene una consecuencia en una oportunidad me decía alguien en uno de mis seminarios del tema si se habla en público que cuando uno no consigue las cosas que quieren la vida es porque hizo algo que no ha debido hacer o porque no hizo algo que sí ha debido hacer pero esa es la razón y los culpables no hay que buscarlos por fuera el culpable o el responsable pudo haber sido uno prepararse todos los días leer todos los días estudiar todos los días aprender todos los días y yo le decía a los vendedores en una conferencia que tuve en algo que se llama centro comercial virtual que maneja a irían a irían a irían gómez les decía que un vendedor es una persona que debe tener inmensas cantidades de información porque muchas veces uno llega a vender y ese cliente se pone a hablarle a uno es de otra cosa de cultura general y uno se dedica a hablar con él y se vuelve ese amigo y al final hablan de que era lo que le iba a vender y eso ya está vendido porque prácticamente uno se volvió un amigo de él pero para hablar de los temas hay que tener información no y la manera de tenerla no es viendo telenovelas todo el día ni estando ni hablar todo el día del américa de millonarios de nacional o el santa fe no eso hay que estar mucho en internet leer mucho artículo leer mucho libro asistir a mucho seminario inscribirse en cursos porque usted que saca en la vida usted saca lo que tiene por dentro y que es por dentro pues en la cabeza y como todavía no se han inventado la fórmula de que a uno le inyecten el conocimiento no eso hay que adquirirlo y como lo quiere usted pues disciplinado yo decía en una oportunidad que el que diga que ver televisión o trabajar y leer es más rico que ver televisión es un mentiroso el que diga que leer y trabajar es más rico que ver televisión yo creo que está diciendo mentiras es más rico ver televisión pero el problema es que eso no produce resultados yo veo televisión veo titulares de noticieros a veces me veo mis partidos de fútbol no veo telenovelas porque son tan extraordinarias las que hacen en colombia que veo una ocho días y quedo enganchado para el resto del año entonces prefiero ni verlas porque son tan buenas el actor colombiano como es de bueno oígame a propósito de actores hace unos días estuve viendo en un teatro que se llama ditirambo acá en bogotá una obra que no recuerdo bien el título pero se llama maté a mi mamá a cacerolazos y ataque a los chinos por amor a la plata yo no me acuerdo exactamente cómo se llama después les digo oígame pero eso lo presentó una actriz que tampoco sé cómo se llama qué cosa tan espectacular qué actriz qué talento qué manera de hacerlo lo que pasa es que salí de ese teatro y después me desentendí el tema pero voy a averiguar un poco más sobre quién es esta persona y de pronto les cuento pero cuando vean eso de es una comedia claro que quién va a matar a la mamá cacerolazos sí sí pero realmente los actores colombianos son de una calidad y de una categoría realmente impresionante ahí estuve viendo este actor a bello en el teatro patria en una obra de patricia grisales ella es la productora que se llama tangalán oiga qué actor y esta niña de apellido paz lorna creo que llama la que la mona la peliteñida de beti la fea oígame realiza una presentación en la obra tangalán absolutamente espectacular yo como veo tampoco televisión pues ahí como que la había visto en algunos capítulos y me parecía como una actriz ahí ahí como viendo y el tangalán pues sí don armando como normal no pero cuando lo veo en esta obra de teatro y veo a esta niña no qué cosa tan espectacular ojalá que vayan a esa obra ahora eso es algo que estoy haciendo últimamente me la paso en teatro y ojalá tuviera más tiempo y más plata para ir a teatro cada rato si alguien me quiere invitar a algo que me invite a teatro bueno era todo por el día de hoy maestro ley martín un gran abrazo a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo a quien desee un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo me escribe conferencista germán díaz arroba hotmail punto com mi whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y 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